¡Bon Día Amor! ¡Bon Día Amor! ¡Bon Día Amor! Ok, sit down. Sit here with me. Guapos y guapas, somos aquí a Kerebansan Bastira, concretamente al Compound, a la casa de en Balofunda, y venimos a ver cuántas dones embarazadas y cuantos niños menores de 5 años viven en esta casa. Y dice, ¿por qué? Pues porque hoy estamos en África Stop Malaria y han venido volando hasta Gámbia y lo que queremos es proteger a todos estos niños, todos estos niños tan seriosos, para que no contraguin la malaria. Y ahora veremos cómo lo hacemos. ¡Som-hi! Balofunda, balofunda, balofunda... Ok, we need to know, keep kids under 5, where are asleep. Here? Hola. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Cuánto? ¿Quién es aquí? ¿Cuánto? ¿Quién es aquí? Sí, dos niños con los que se van aquí. Sí, son menos a cuatro, pero si tú sabes cuántos. ¿Pero cuántos niños? ¿Dos niños? ¿Dos niños aquí? Sí. ¿Tres? ¿Dos niños? ¿Dos niños aquí? Ok. ¿Y allí? Pero ¿dónde? En el piso. Vale, me está diciendo que allí dormen dos niños pequeños, pero aquí también. Y que ponen algo al tierra y dormen también. Sí. Al tierra, directamente. Guau. Ibrahima, dos niños aquí, dos y dos? Ok. Todos estos niños bajo cinco, ¿cierto? Sí. Este es cuatro. Ok. Este es tres. Y este es tres. Ok. Ok. ¿Y el nombre de este compón? ¿Cuál es el nombre? Malo Cunda. Malo Cunda. ¿Omala? Malo. Malo. Eso es como... Malo Cunda. Malo Cunda. Mbalo. MB. 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 Mbalo. Cunda. Guapos y guapas. Pues ya lo sabeu. Podeu venir a Màfrica Stop Malaria a col·locar mosquiteres. I recordeu, si ens ha agradat el vídeo, doneu-li a like, compartiu-lo, perquè avui hi ha més gent. El novembre, tornaven a vinar-nos al grup. I l'any que ve, en tren de temporada, ens tornem tots aquí, a Gàmbia, a col·locar mosquiteres, perquè els mosquits passin molta, molta gana. Suscriu-vos al canal. Sabeu què diu aquest noi? Què diu? Mots, petonets, a tots. Mots, petonets. Yes. Ok. What the... What the fuck! Y Baamáquinnin! Ey, ey! Hey, ey, ey! Limpé cristalín.